El canal del rock mexicano Esta vez me siento muy contento y muy feliz Porque me acaban de enviar el más reciente disco de Toma 2 Un disco excelente Ya charlaremos con José Ruiz Que ya nos ha dado algunos adelantos Es un disco que lo tenemos aquí a la venta En el puesto de la revista Banda Rockera Las oficinas rodantes Y para mi es un placer enorme Esta vez entrevistar a un grupo Un grupo, no se si es nuevo, es viejo No lo se, pero ahorita lo voy a saber Bien, presentense cada uno de ustedes muchachos ¿Por quien empezamos? ¿Por aquí? ¿Y que instrumento tocas? Yo soy Juan, pero todos me conocen como El Milo Es Fernando Nava, vocalista y guitarrista de Sasek Sasek es la banda, ¿verdad? Así es ¿Dónde inicia este proyecto de Sasek, muchachos? En la calle, como muchos grupos ¿En qué parte de la ciudad y cuándo? De Nezahualcóyos, ¿ve? Rodeados de Rock, siempre de Rock Es nacional, mexicano Y surge porque jugando, salíamos antes de cero en la banda de Rock Se llamaba la banda de jugadores Veníamos a festejar, ahí, sacaron las liras ¿Qué tal estamos hablando de banda? Y se hizo por comprar los instrumentos Y eso fue por ahí del 2006 La grabación Hicimos varios proyectos Este demo es de 2011 Y se hizo con Mario Alfredo En la batería Con Milo aquí en el bajo Este Con Adrián Esparza en la guitarra Y yo en la segunda guitarra y en la voz ¿Cuántos discos tienen? ¿O ya tienen un demo? ¿No tienen demo? ¿No tienen discos? Esto es lo que hemos llamado hasta ahorita Los demás son demos Esto es un disco profesional Ya es el primero que tenemos ya con portada Este Todo esto Este Y llevamos un buen de canciones Que la mayoría son tratadas en vivo Algunas ya están coreadas Algunas ya apenas van saliendo la luz Pero Pero ya hay más canciones Y conoce la gente Y ahí andamos ¿Qué género los abrazan el rock? ¿Perdón? No, pues este Es algo raro Pues es que no es raro Porque están tirando la punk Y el rock urbano Pero es que sentimos que te ha sido Es decir Somos rock urbano Limita Tu creatividad Porque pues de pronto Este Te catalogan Y dicen Esto va para determinados círculos sociales Esto va para los rockeros Para los metaleros Y este Y de pronto Si metes a guitarra Y demás Ya es metal Y el decir de rock Nada más En la chancha De meterle Y este Por eso no Jugamos y decimos que es rock suburbano Rock suburbano Este disco ¿Qué canciones tiene? Pues, incluye cuatro tracks, que viene siendo El Desierto, Susana, Solo Dime Tú y Sasef. Muchachos, ¿tienen algún contacto donde los pueda uno localizar para alguna tocadita? Ahí en el Facebook, el 5541927482, en las redes sociales está, si no con el correo de sasek-vos, arroba-hotmail.com, que nos desean ustedes, pues nos merecen eso. ¿Algo más que desean agregar, chicos? Que apoyen el rock que se hace en México y que nos apoyen todo lo que hacen en nuestro país. Y las nuevas propuestas también, ¿verdad? Así es. El nuevo mexicano. Bien, muchachos, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.